Ratio, 0 quintos Ciudad de México, este lunes, el dólar libre inició la jornada con un ligero ascenso y se vende hasta en 20,49 pesos 5 centavos más respecto al cierre del viernes, y se compra en un precio mínimo de 18,95 pesos en bancos de la Ciudad de México. De acuerdo con Banco Base, el peso inicia la sesión con una depreciación moderada relacionada con el escalamiento en las tensiones entre China y Estados Unidos relacionadas al comercio internacional. Se dice que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea emplear herramientas legales para declarar cierto tipo de inversión proveniente de China como un riesgo a la seguridad nacional, en particular la de sectores de innovación, apuntó. Subrayó que el aumento de las tensiones comerciales entre las principales dos economías del mundo es una amenaza para el crecimiento de la economía global y en particular para el crecimiento de las economías emergentes, por lo que de intensificarse, habrá un deterioro en la demanda por activos de mayor riesgo. Se espera que en la semana el tipo de cambio continúe con una elevada volatilidad ante noticias relacionadas a las políticas comerciales de Estados Unidos y al proceso electoral en México, dijo. Agregó que en los siguientes días, no se pueden descartar movimientos amplios en la cotización del peso frente al dólar o un regreso a niveles cercanos a 21 pesos por dólar. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20,00 y 20,25 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. Por su parte, el Banco de México, Bansico, informó en el diario oficial de la Federación DOF que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 20,1264 pesos. A su vez, las tasas de interbancarias de equilibrio, TI y E, a 28 y 91 días se sitúan en 8,070 y 8,1200%, ambas con ganancia, la primera con 0,1550 y la segunda con 0,0760 puntos porcentuales. NTXMRGDPCEJ